¡Loco! ¡Es que se hagan pelos huevos con Paul Fernández! ¡No sirven, pelotudos! ¡No sirven! ¡Bienvenido Fernando Gago a tu casa! ¡A la bombonera, el templo de fútbol mundial, señores! Arrancó el partido en la boca, en la mismísima bombonera, con el debut de Fernando Gago en casa. Porque ya había jugado partidos, ya sabemos, con el gimnasio por Copa Argentina y de visitante, para un pérdimo partido, de visitante frente a Tigre. ¡Bienvenido a tu casa, Fer! Esperemos que sea con todo el éxito del mundo y que los jugadores entiendan tu mensaje, que respondan dentro de la cancha para sacar a boca todos juntos. Porque a boca lo sacamos todos juntos. ¡Lo sacamos, digo, porque lo saca! Dirigente, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todo el mundo, juntos, unidos. Bueno, salimos adelante por nuevos objetivos y objetivos, nuevos objetivos, digo, por el año que viene, mundial de clubes. Y objetivos de siempre, de jugar la Copa Libertadores el año que viene. Vamos Boquita, esta tarde cueste lo que cueste, hay que ganarle al Deportivo Nuestra y acercarnos un poquito a la tabla anual para no solo tener la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores el año que viene por Copa Argentina, que estamos a dos partidos y tenemos una semifinal recontra mil difícil contra el mejor equipo del fútbol argentino que es Vélez. Y bueno, pero son solo Sombo Boca y ellos también tienen que estar preocupados por que juegan contra el único grande. Vamos Boquita, esta tarde, contra Riestra como siempre decimos, hay que ganar. ¡Uy, qué lindo que viene! Ya empieza un show de Fabiani Hace FAU Hace FAU el de Riestra un planchazo a Lema que era para Marilla y él se quejó que ni siquiera fue FAU Por favor, Dios mío Mirá el gol que hizo este pibe la puta que lo parió, boludo ¡Qué increíble! ¡Está con de sumada! ¡No te la puedo creer! Escuchá la dos que me encanta Mirá vos, cómo le quedó, boludo Después definió Aplausos por la definición, la verdad Terrible definición hizo el pibe Pero le queda a la gente, loco Esto es lo que va a matar con la defensa de Boca, boludo Tenemos que ser duro, tenemos que ser firme, boludo No, no somos No, no sé lo que vive Boca, es local No, no es Dale, 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 dale Que recién empieza No podemos Ser tan tibios Dale, muchachos Hay que ganar Ve, boludo, que eso es Atacamos y demar Atacamos, atacamos, pero no Contraataque parece medio gol de la quinta El contrario, loco, no es así Cuando atacamos hay que estar más atento atrás, boludo Hay que estar más atento atrás ¡Dale, llegaste a mi todo! ¡Ay, boludo, la conferencia! Esa es la jugada, esa es la jugada ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Qué linda que fue! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Qué linda que fue! ¡Claro, ahí se la tienen que dar a Cavani! ¡Pero, la puta madre! ¡No tenés suerte! ¡Lema, la concha! ¡Ya me la dobra! ¡Pega vos! ¡Ajá! ¡Nada, amigo! ¡Primero pegó una re patada! ¡Y ahora ahí está! ¡Món, está! ¡Hermano! ¡Món, está! ¡Si no van a pegar todo el partido! ¡Primero pegó! ¿Ves cómo quedamos, boludo? ¿Ves cómo quedamos? ¿Cómo podés decir que a París? El otro día contigo les pasó lo mismo Perdemos la pelota, les tiran un pelotazo Y quedan cara a cara prácticamente con el alquilo, hermano O salen hasta la mitad de la cancha, cosa que paten ellos tengan que estar, si o si o no están O, no sé, o juegue uno bien retrasado Bueno, bien, por lo menos hacer pavo, boludo Que no lancen, que no vayan Está, por lo menos hacer pavo, ahí está, listo No salgan de contra Llegamos que ha matado, hacer pavo, listo, nos acomodamos de vuelta ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Pero, lancón! ¡Dale! ¡Puta! ¡No te la puedo creer, boludo! ¿A dónde querés ir, Lema? ¿A dónde querés ir? ¡Solo apareció, amigo! ¡Solo! ¡Azalí! ¡Cuánto va a pegar, hermano? ¡Moneta! ¡Loco! ¡Oh, la concha de la lora! ¡Qué objetes! ¡También es la puta que los parió! ¡No le ha dado uno más! ¡Le va todo boca al humo! ¡Pero si dio uno más, boludo! ¡Dio uno más! ¡¿Y ya lo terminó?! ¡Qué hijo de ropa, mi puta, boludo! arrancó el segundo tiempo Boca pierde el local frente a Riestra no jugó bien Boca Riestra está parado de contra pero tuvimos la chance como para no ir perdiéndolo mínimamente podríamos estar despassándolo al partido porque Boca hizo los méritos como para empatarlo no jugó bien pero hizo los méritos para empatarlo como dijo la hinchada señores movete Boca, movete que hoy no podemos perder no amigo no mira que no amigo dale ya merecemos el empate mira vos bien changuito bien no te la puedo creer boludo dale la puta madre dale cuatro minutos parado el partido amigo no podés estar tanto tiempo parado el partido hermano después te adicionan siete o ocho minutos y se ponen a Yara yo me pregunto cual sería el tema de movete Boca, movete, movete, deja de joder que se trata loca hoy no podemos perder es todo de Boca es todo de Boca esta canción se tiene que cantar cuando ven al equipo que no hace absolutamente nada cuando el equipo no hace absolutamente nada está haciendo todo Boca para poder empatarlo de pedo no estamos empatando el partido y más lo tenemos que estar ganando ya y canta esta canción estos son algunos plateístas que la verdad que no no, 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 no entende nada cuando el partido se esta jugando todo el tiempo en el área de, en el arco de ellos que bate, no, no entra la pelota boludo ¡Gol! ¡Gol! ¡Por fin! ¡Por fin boludo! ¡No podré! ¡La concha su madre! ¡Buena Cavani! ¡Bien carajo! ¡Bueno Uruguayo! ¡Claro amigo! ¡Paciencia! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahora hay que ganarlo! ¡Hay que ganarlo! ¡Buena por arriba! ¡Ahora por abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien amigo! ¡Bien! ¡Acá lo merecíamos hace de... ¡Desde el primer tiempo que ya lo merecíamos! ¡Amigo! ¡Uno para otra! ¡Habrá que ver! ¡Nah! ¡Acá habrá que ver! ¡Mirá! ¡Te nota que está habilitado! ¡Amigo! ¡Habrá que ver la posición! ¡Que se venga atrás! ¡Ahí está los boludos! ¡Que lo chivaban a pos! ¡Dejen estar rompiendo a huevos! ¡Loco! ¡Dejen estar rompiendo a huevos! ¡Con Paul Fernández! ¡Lo chivaban puso una pelota de la concha a su madre! ¡Boludo paga el gol! ¡Dale amigo! ¡Merecido! ¡Ya teníamos que estar ganando el partido! ¡No pasaron a meter la cabeza al segundo tiempo! ¡Vamos a ganarlo ahora! ¡Vamos a ganarlo ahora! ¡Vamos a ganarlo ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡No bajemos el ritmo! ¡Hay que ganarlo ahora! ¡Ay! ¡No te lo pongo! ¡Concha de su madre! ¡Mirá vos! ¡Qué ojete! ¡No te la puedo creer! ¡Boludo! ¡Están empatando al departillo! ¡Mirá vos! ¡El error! ¡El error a matar! ¡Y seguimos! ¡Seguimos atacando! ¡Y seguimos atacando! ¡Dale papá! ¡Bien ahí! ¡Ay! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que lo ganamos! ¡Dale que lo ganamos! ¡Dale loco! ¡Mínimo 8 minutos tiene que dar! ¡Amigo dale! ¡Qué es esto 7 de la torre! ¡8 minutos mínimo tiene que dar! ¡No te la puedo creer! ¡Boludo! ¡Nada! ¡Es increíble! ¡Es increíble que no estemos ganando este partido! ¡Es increíble! ¡No! ¡Chango! ¡Tirala para el medio! ¡Boludo! ¡Tirala al medio! ¡Chango! ¡Oh! ¡No te la puedo creer! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡No! 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 ¡Si no ganamos este partido! ¡6 minutos nomás! ¡Dio! ¡Qué hijo de puta! ¡6 minutos nomás! ¡Dio! ¡Mínimo! ¡Eran 8 minutos! ¡Hijo de puta! ¡6 minutos! ¡Dio! ¡Encima! ¡Este es un hijo de mil putas! ¡Este árbitro boludo! ¡Y más! ¡Ves! ¿Qué va a hacer? ¡Está jugando contra Rieta! ¡No! ¡Tirá al centro! ¡Abran! ¡Tirá al centro! ¡Ahí vino el gol! ¡Abrí! ¡Tirá al centro! ¡Muy pelotudo! ¡El que silba a Paul Fernández! ¡Muy pelotudo! ¡La verdad! ¡Así de una! ¡Se enoje quien se enoje! ¡Muy pelotudo! ¡El que silba a Paul Fernández! ¡Entró! ¡Fue de lo mejor de Boca! ¡Lo silban! ¡Y ahora porque! ¡Cortó una jugada para que! ¡Era jugada clara de gol para la resta! ¡Y cortó! ¡Lo echa! ¡Cortó amigo! ¡Está bien! ¡Y algunos pelotudos! ¡Lo silban! ¡Es tipo pelotuda! ¡Verdad! ¡Muy pelotudo! ¡Se enoje quien se enoje! ¡Me chupa un huevo! ¡Y el hijo de mil putas! ¡El árbitro que dio seis minutos nomás! ¡Boludo! ¡Dale! ¡Dejate de joder! ¡Seis minutos nomás va a dar! ¡Boludo! ¡Seis minutos! ¡Fuerza! ¡Amigo! ¡Si está solo! ¡Aparece solo! ¡Amigo! ¡Dónde me adaptaba en línea! ¡No sirven pelotudos! ¡No sirven! ¡Terminó el partido! ¡Boludo! ¡Hicimos todo amigo! ¡Todo para ganar el partido! ¡Yo no entiendo quién es ese que... ¡Alguno que... ¡Que... ¡Que sirve! ¡Boludo! ¿Quién no se da cuenta que... Boca se jugó todo el partido en el arco de riestra? ¡No pudimos meterla amigo! ¡Que va a ser! ¡Después! ¡Todo el partido se defendieron! ¡Todo el partido se defendieron! ¿Tuvieron alguna contra? ¡Bueno boludo! ¡Que va a ser! ¡No lo pudimos hacer! ¡No lo pudimos hacer el gol! ¡Estra por Fernández! ¡Alguno pelotudos todavía no sirvan! ¡Fue el mejor jugador de Boca! ¡Dio el paso y el gol! ¡Cuándo fue el jugador de Boca! ¡Boludo! ¡En el segundo tiempo! ¡Después lo llego porque... ¡Eh! ¡Se hace expulsar! ¡No se hace expulsar porque! ¡Se lo jugador de Riestra se iba solo con el traer arco amigo! ¡Que pase! ¡No! ¡Yo no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Empatamos de local con Riestra! ¡Un partido en el que teníamos que haber ganado mínimo 3 a 0! ¡Mínimo por 3 goles teníamos que haber ganado amigo! ¡No! ¡Bueno! ¡Esos son los momentos que... que se viven en Boca! ¡El árbitro y su hijo de Ramírez! ¡Puta la guén! ¡Toda la vez de 6 minutos dio nada más! ¡El partido era para que mínimo 20! ¡Mínimo 8! ¡Lo dijeron los regatores! ¡Lo dijeron los regatores! ¡Mismo también ellos que son anti-Boca! ¡Mínimo 7 a 8! ¡Mínimo 7 a 8! ¡Mino esta no vino a jugar! ¡Fue todo, todo de Boca! ¡Y qué vas a hacer! ¡Y qué podés hacer! ¡Que los vas a silbar! ¡Porque hicieron todo para ganar el partido! ¡Y no se pudo ganar! ¡Bueno amigo! ¡Son cosas de fútbol! ¡¿Qué vas a hacer? ¡Que hay que mejorar! ¡Sí! ¡Hay que mejorar amigo! ¡Hay que mejorar! ¡Pero Boca hizo todo para ganarlo! ¡No lo pudimos ganar! ¡¿Qué vas a hacer?